muy buenas chicas y chicas de mi canal de youtube hoy estoy con janiel un amigo mío jugando en dúo y ok perfecto vamos para allá y pues como saben janiel es nuevo nunca habían visto cómo juega janiel ni nada por el estilo nunca había jugado con él así para youtube así que nada vamos a darle un win-win rápido y rapidito sin pena ninguna 2 2 2 2 2 pero diablo yo voy para casa y para casa de acá espero que nadie venga aquí bueno si vienen se llevan un choconazo si vienen se llevan un choconazo gratis tengo la fama en oro cabrón ya a que es de fuckele we e e que te gusta más la táctica lo la bomba me gusta más la pompe y si la de doble para el mejor ha hecho todo el barrio no me gusta tiene más que dos balas manos yo he matado guapales así mano sigue estoy pensando también subir el vídeo estoy grabando par de vídeos ahora mismo y voy a subir un montón a la vez no un montón a la vez si no que de todos voy a hacer uno y par de contenidos exacto ahora me avisa para meternos a riski este yo tengo pistola para meterme a riski pero no tengo escudo estamos apretados yo no tengo escudo digo le 50 me meto muy ok no veo a nadie en riski ok ya lo vi ya lo vi ya los la acaban de matar en mi cara loco pero no vi de donde hubo mirala ya mirala ya ok y dónde está el otro ya le diste yo le di a uno pero hay otro que me estaba tirando que no sé dónde está no sé estoy aquí como que moviéndome y eso pero no lo veo pero tú tumbaste a éste lo mataste yo le diste yo le di una mano no lo tumbé cuidao que viene otro ahí está ahí está falta otro así que no lo escucho lo escucho está allá afuera mira allá no hay granada no hay granada no tiene granada a ver si puedo conseguir otra tumbarle el edificio rápido y darle a choconazo pero se tiró se tiró se jodió se fue su peor error vamos para allá ya le di le di le di le quité 26 esta sin escudo se tomó un escudo pero se lo quité ya se lo quité toma que huevo que le di duro cabrón si tenía una sniper buena tú no quieres la sniper cógela no tenía escudo el cabrón eso sí ya no entiendo como todavía me dio con la sniper de verdad no sé mano pero yo le di duro ahí o no eso estuvo cabrón y sin escudo que es la mierda y le esquive todas las balas cabrón se Η ay 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 canta y no llore no puede estar bandera aquí tengo toma cogete esa Voy a seguirlo No, voy ahora Estamos al lado del círculo Que estamos bien ahora mismo Si Para los de ahora Esas cosas de dentro Ah, hombre Yo voy contigo ahora Esto no es ¿Fuedo haberlo hiveado? Que se puede haber venido Voy a ir export Bruno ¡Oh! Voy a irme la general en el cuarto ah ok es hay es ah 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 no no ah 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 Ok si, fall Tenemos que ir, ahora si tenemos que movernos Tenemos gente al lado, tenemos gente al lado, al lado, a la derecha Se movieron, se movieron Bien hecho, dale, dale, vamos allá, dale, dale Que todavía queda uno, ¿verdad? Antes que aquellos caigan Yo los maté, yo los maté a los dos Ok Macho, le di un par de tiros a ese, pero Le diste justamente cuando ya Ya la había quitado todo Pero ahí es madera, tira, coja Duro, necesito madera Tenemos que ir, tenemos que ir, no tenemos que ir Ni que ir, juega de puta, usaron el Rift Sí Mira, aquí hay un ARP que yo me lo voy a llevar De en vez de a la Nike Dale Tengo balas del RPG Ok, pues ahora Pero tenemos que seguir moviendo Tenemos 24 segundos Para llegar allá abajo No, esta tormenta no nos coge Mira, ah, puñeta Párate que encontré Encontré algo perfecto para mí Un escudo Yo no tengo un carajo Mira, mira, ahí que bello Precioso Duro Dale, avanza, avanza, avanza Ya, vámonos Ahora sí Bueno, mis suscriptores Si quieren jugar conmigo Pueden añadirme en el Playstation Ahí está mi Ahí a la izquierda está mi Mi nombre de Mi ID de PSN Que solo es cuestión de que me agreguen Y me inviten Y sería todo Jugamos felizmente No me molesta No me molesta Shit No me quita vida Kerim Avanza que estoy jugando Mierda, va a coger la tormenta ¿Está bien? No, no te coges Un segundo ¿Cuál es el negro? Ya está ¿Cuánto compraste? ¿Normal o el otro? Normal Así que como ya saben Pueden invitarme A agregarme el Playstation Y yo con gusto Los agrego Y jugamos No hay ningún problema Daniel, ¿le quieres decir algo A los suscriptores? Bueno, que apoyen el canal Que jueguen contigo Y estamos activos Vamos a darle buena hora Quiero ver donde va a cerrar el círculo Donde se sabe que cierre Tenemos que movernos rápido Uh Para acá, para acá Gente, para acá Ha hecho perfecto Hay que retar como para acá atrás Hay que retar como para acá atrás Porque Ah, no, está bien Está bien Quedan ocho personas nada más Yo pensaba que quedaba más personas No, y estamos perfectos Porque aquí yo necesito matar gente Para la misión Ok Lo que pasa es que no nos podemos meter en una guerra Porque van a venir las otras personas Y van a huir Sí, yo sé Tenemos que virar primero donde están Pero no los veo Están escondidos por aquí al lado Están escondidos por aquí al lado Hay que retar por acá atrás Yo voy a salirme un poquito del círculo Porque las rotaciones en verdad ahora en Fortnite son bien importantes Porque ahora mismo no existen building fights Lo que hacen es dejar las pistolas pegadas Tiendete, espamean Ya tú no puedes ni construir Si dos personas te están disparando ya Ya te jodí No, dime a mí si te ha hecho muchacho Yo tuve que borrar el video y todo Me vieron duro entre los dos Papi eso pasa Oye, ¿dónde están ellos? ¿Qué pasa? Ya escuché algo Pero no los veo Escucho algo Aquí tengo Aquí tengo Aquí está Aquí está Está en frente de mí El frente mío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Diablo Qué rápido construyó Cuidado usted ahí ¿Quién es otro acá? Ahí no Me mató Me mató ¡Qué choconazo más brutal te quedó, mano! Lo viste, ¿verdad? Brinca 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 para ir a disparar Ahí Se jodió Así que chicos Ahí tienen Ahí tienen a Daniel Y espero verlo en el próximo video de video Gracias por la verdad Todos los que están suscritos Y todos los que han apoyado hasta el día de hoy Así que Nos vemos para la próxima